Mi deleite es agradarte Mi sustento eres tú, precioso Jesús Tu presencia mi alma anhela Hoy me rindo a tus pies Mi corazón sediento de tus palabras Te quiero escuchar Mi deleite es agradarte Mi sustento eres tú, precioso Jesús Tu presencia mi alma anhela Hoy me rindo a tus pies Mi corazón sediento de tus palabras Te quiero escuchar Quebranto mi corazón Sáname Señor Me postro ante tu altar Soy una ofrenda, te quiero agradar Y tú, que llamas las estrellas por su nombre Ponme nombre nuevo Sana mis heridas Haz tu voluntad en mí Mi deleite es agradarte Mi sustento eres tú, precioso Jesús Tu presencia mi alma anhela Hoy me rindo a tus pies Mi corazón sediento de tus palabras Te quiero escuchar Te quiero escuchar Te quiero escuchar ¡Gracias! ¡Gracias!